Paz, educación, economía, seguridad. Los temas que les importan a los colombianos hicieron parte de nuestra legislatura en el 2013. Aquí se vive la democracia. El disutinente de este fondo es un apoyo para los proveedores de PAPA en Colombia. Sin embargo, creo que aquí lo que hay que establecer es unas políticas públicas integrales de fondo para dar soluciones definitivas, no solamente a los papicultores, sino en general a todo el sector agropecuario de este país. El fondo es importante, pero hay que crear una política integral. Mercadeo, vivienda, comodidad para los productores, transferencia de tecnología, semillas e industrialización de los productos. Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba Senado Gozco.